Siete hábitos que aumentan la ansiedad, que te disparan la ansiedad. Soy Juan Camilo Cárdenas, psicólogo, especialista en adicciones, en atención y tratamiento del estrés y docente. Y quiero que sepas que la ansiedad es una realidad. Una de cada diez personas en el mundo tiene ansiedad de los distintos tipos que existen. Existen fobias, existe ansiedad por asociación a una situación particular. Juan Camilo, ¿cómo así? Hay personas que sufren de síndrome de bata blanca, que se dispara su presión arterial apenas entra en un ambiente hospitalario. Eso se llama ansiedad por asociación. O que tienen ansiedad cuando ven, por ejemplo, gatos o perros o animales. Se dispara como tal la ansiedad. Eso es ansiedad por asociación. Está vinculada también a fobias. Juan Camilo, existe también ansiedad relacionada con eventos traumáticos. Por supuesto, hay diversos tipos de ansiedad. Lo que pasa es que muchas personas que padecen ansiedad no saben que eso se llama de esa manera. Por eso es interesante saber cuáles son siete hábitos que disparan profundamente cuando hablamos de ansiedad. La disparan, hacen que la ansiedad sea mucho más compleja. Entonces, por eso quiero enumerártelos aquí porque si en algún momento has detectado que tenés ansiedad, ¿por qué síntomas? Síntomas de ansiedad, pensamientos catastróficos de manera constante, apretar los dientes en la noche de manera regular. Ese bruxismo es producto de la ansiedad. Por ejemplo, cuando una persona siente mucho temor a hablar, explicar sus ideas y aparece una sudoración excesiva, síntoma de ansiedad de los distintos tipos. Y aparece una roseta de color rojo en el cuello cuando hay situación estresante y desaparece al rato. Situación de ansiedad. Siete elementos que disparan la ansiedad. Siete hábitos que la hacen y la potencializan. Primer hábito, estar demasiado conectado a las pantallas. Las pantallas te generan una activación tal que elevan los niveles de cortisol y disparan la ansiedad. Ojo con las pantallas. Te estoy hablando del celular, te estoy hablando de la televisión, te estoy hablando de todo lo que tenga pantallas. De la tablet, de la laptop, de todo lo que tenga pantallas. Fundamental que reduzcas tiempo en pantalla si tienes ansiedad. Porque cuando una persona tiene ansiedad y está muy conectado de su celular, de la televisión, eso lo dispara. Segundo dato, trasnochar. Cuando te acuestas más de las diez de la noche, eso dispara tu ansiedad. Acuérdate que hay que descansar y se espera que tengamos mínimo siete horas de sueño. El sueño repara, aumenta niveles de melatonina, de serotonina, de endorfina, pero cuando hay sueño reparador. Recuerda, te acostás a las diez de la noche, de diez a once, de once a doce, de once, de doce a una, de una a dos, de dos a tres, de tres a cuatro, de cuatro a cinco. A las cinco de la mañana estás en disposición profunda. Ojo que el trasnocho aumenta la ansiedad. Tercer dato. Bañarte con agua caliente activa la ansiedad. Si tienes ansiedad prohibida la agua caliente, hay que bañarse con agua fría. Tenerlo claro, tenerlo de forma muy clara, que el agua caliente lo que hace es deteriorar básicamente las terminales nerviosas. Entonces, cuando te bañas con agua fría, te activas mucho más y reducir niveles de ansiedad porque bajan los niveles de cortisol. Cuarto dato. Hay que disminuir el azúcar. Demasiado azúcar te pone mucho más activo, mucho más alerta. Es decir, que dispara la ansiedad. Quinto dato. Tener relaciones tóxicas aumenta niveles de ansiedad. Esas personas que son manipuladores emocionales que te dicen me acordé de algo, pero te lo cuento mañana. Activa niveles de ansiedad. Esas personas que todo el tiempo te están dejando la incertidumbre. Me di cuenta de algo que dijo el jefe, pero te lo digo mejor el próximo lúmenes que nos veamos. Esas personas que todo el tiempo te dejan en suspenso, que te dicen que van a pasar a recogerte, pero no te recogen. Relaciones de pareja que todo el tiempo te prometen, pero no te cumplen. Son relaciones tóxicas que aumentan los niveles de ansiedad. Ojo. Sexto dato. Tomar demasiado café. Son máximo tres tazas de café al día. Tomar más de tres tazas de café, ¡pum! Dispara los niveles de ansiedad. Entonces, Juan Camilo, ¿qué hago? Si te gusta el sabor al café, toma café descafeinado. O reemplázalo por té con componentes adaptógenos. La famosa shawanda ayuda muchísimo a generar como tal ese equilibrio tan necesario dentro del organismo cuando se tiene ansiedad. Y séptimo y último, hay que combatir de manera determinante con la procrastinación. Juan Camilo, ¿y qué es eso? Aplazar las actividades. Decir que voy a empezar a las ocho y terminar empezando a las diez es procrastinar. Es decir que voy a hacer un informe hoy y lo termino haciendo el próximo miércoles. Se llama procrastinar. Le estoy hablando de no aplazar. Y la estrategia para no aplazar, se las he dado en otros capítulos, es el famoso un, dos, tres. ¿Qué es el uno, dos, tres? No darle mucho a la mente de pensar. Voy a ir al gimnasio, un, dos, tres, ya, me paré. No le dé mucho tiempo a la ruñación. No, un, dos, tres, me paré. Voy a ir en este momento a cine. Si me quedo ahí pensando, un, dos, tres, me paro. Juan Camilo, ¿qué otro datico? El famoso 25-5 o el pomodoro. 25 de concentración y 5 de descanso. 25 sin notificaciones del celular. 25 sin revisar correos. 25 sin hablar con nadie. 25 sin tomar café. Concentración plena y 5 de descanso para respirar. Acuérdate que a los niños les enseñamos la respiración de una manera muy simple. Le decimos, ve, como si tuvieras en esta manito una flor y como si tuvieras en esta otra una velita. La flor se huele y la velita se sopla. Hacelo regularmente. Respire profundo y bote en tres tiempos. Eso me ayuda a controlar niveles de ansiedad. Uno, dos, tres. Acuérdate que si tienes la posibilidad de transformar estos hábitos, tu ansiedad con toda seguridad va a bajar. Te invito a que te puedas inscribir al canal, puedas compartir esta información o la puedas comentar. Para nosotros sería de mucha utilidad. Se les quiere mucho. Un abrazo. Chao. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por ver el video.